¿Esposo de Mariana Echeverría quiere que la expulsen de la casa de los famosos México? ¡Ya nadie la quiere! ¿Qué onda raza? ¿Ya están listos para el chisme? Seguimos con todo lo de la casa más famosa y es que cada segundo pasan cosas nuevas. Y el chisme es bastante. Y ahora un suceso que a muchos les ha dado una especie de déjà vu. Ya sabe, en ese momento cuando dicen, como que esto ya lo viví. Se trata de Mariana Echeverría quien para muchos, lo peor que pudo hacer fue entrar en el reality. Pues consideran que su carrera podría no terminar bien. Tal parece que no solo los espectadores y usuarios en redes sociales lo piensan. Pues su esposo ya anda pidiendo que la saquen. Y es aquí donde muchos dicen, esa historia me suena conocida. Y es que parece que se repite lo sucedido en la primera temporada de la casa de los famosos. Cuando Edwin Luna pidió que su esposa Kim Flores saliera. Pues en la segunda temporada se vuelve a repetir el mismo patrón. ¿Creen que termine igual? Desde antes de entrar a la casa se hablaba de Mariana por su repentina salida del programa Me Caigo de Risa. Si bien muchos la defendieron diciendo que era por su participación en el reality. Otros más difundieron más el rumor de un posible distanciamiento de Faisy. Pero todo se podía quedar en un rumor. Para mala suerte de Mariana. Sus actitudes dentro de la casa no han sido del agrado de muchos afuera. Incluso varios han dejado de apoyarla y seguirla en redes. Pues consideran que su comportamiento no ha sido el mejor. Y por el contrario, ha decepcionado. Su nombre no ha parado de surgir con diferentes polémicas dentro de la casa. Y es uno de los motivos por los que aparentemente su esposo, el futbolista Oscar Jiménez, pide a la producción que la expulsen de la casa. Los amigos de Mariana han empezado a tratar de defenderla y han hablado sobre la situación que se vive afuera a raíz de su participación en la casa de los famosos. Nos empezamos a alarmar con los ataques en redes sociales. La situación se complicó, ya que los enemigos de Mariana han aprovechado para desacreditarla. Tal parece que hasta algunos internautas han acudido a las redes de su esposo, Oscar, para hablar sobre Mariana. Así fue como lo dijo uno de los amigos de la pareja. Los fans empezaron a ir a las redes sociales de Oscar para atacar a Mariana. Le pusieron que cómo la soportaba, que la sacara del reality, que se divorcie de ella. Ha sido tanto que ya ha limitado los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Y es justo donde entra la petición de su esposo, quien al hablar con la producción, les pide de favor que consideren la posibilidad de que Mariana salga, ya que es madre de familia y toda esa polémica la puede perjudicar. Dicen que incluso mencionó las marcas de las que es imagen y se puede ver afectada en el lado profesional. Eso sí, Raza Oscar no ha reconocido que ha hecho tal petición, pero los usuarios de redes no lo consideran tan descabellado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sí esté dañando la imagen de Mariana? ¿Crees que se repita la historia como con Kim y Edwin? Deja tus comentarios que te estaremos leyendo y no olvides de seguir de cerca las redes sociales de La Mejor para más chismecitos de la casa aquí no más.